Es una de las escritoras más leídas, libro que publica, vende millones de ejemplares y ya está pasando con su última novela, Las hijas del Capitán, nos descubre cómo era la vida de los españoles que emigraron a Nueva York en los años 30. María Dueñas, todo un lujo, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Bueno, qué historia tan emocionante nos traes en este libro y tan desconocida. Sí, la realidad es que yo fui la primera sorprendida al saber que conocíamos tan poco sobre la presencia de inmigrantes españoles en Nueva York en las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, me pareció una ambientación y un contexto y un componente humano tan fascinante que no me pude resistir a volcarlos en una novela. Estaban allí todos en la calle 14, una colonia, hablas de 40.000 españoles aproximadamente. Pues se calcula que en los años 30, que es cuando yo sitúo la novela, había entre 30 y 40.000 españoles situados mayoritariamente en la calle 14, aunque había otras zonas, en Brooklyn, al lado de los puentes de Brooklyn y Manhattan, en la zona de los muelles. Y bueno, ahí vivían con una colonia bastante bien cohesionada, tenían muchísimos negocios, tenían asociaciones regionales, el Centro Andaluz, el Tírculo Valenciano, el Centro Asturiano, el Centro Vasco, la Casa de Galicia, en fin, estaban todos muy cohesionados. Y después había además instituciones que los cubrían a todos, la Nacional, la Sociedad Española de Beneficencia. Era una colonia muy curiosa y yo creo que muy heroica también. Y seguro que muy interesante. Ahora nos contarás, ¿has conocido a Descendientes? Sí, sí, he conocido, he tenido la suerte inmensa de que todavía quedan vivos algunos que fueron niños en los años que yo sitúo la novela. Los he conocido, algunos en Estados Unidos y algunos otros que han retornado, algunos que viven en Almería, algunos que siguen viviendo en zonas de Nueva York, otros que viven en la zona de Alicante. Y bueno, me han abierto sus casas, me han sentado en sus mesas, me han enseñado sus álbumes de fotos, me han contado sus recuerdos, se les ha escapado alguna lágrima, rememorando aquellos tiempos que fueron a la vez durísimos, pero con su componente de felicidad y visto ahora desde la distancia del tiempo con muchísima nostalgia. Claro, porque no es fácil el emigrar de tu país, quizá ahora con todo lo que está pasando y cuando llegan tantos inmigrantes deberíamos tener en cuenta también que en su día muchos se tuvieron que marchar de aquí. Efectivamente, se nos ha olvidado que hace no tantos años España fue una población eminentemente inmigrante. Se calcula que en aquellas primeras décadas del siglo XX salieron de España más de cuatro millones, sobre todo de hombres, pero también, por eso quiero estudiar sobre mujeres. Y yo recuerdo, buscando documentación, encontraba algunos titulares de prensa española impactantes que decían España se desangra porque entre la pobreza del país, el atraso, las guerras de Marruecos a principios del siglo, pues realmente no ofrecía posibilidad para los jóvenes y entonces emigraba muchísimo. La inmensa mayoría al sur, Argentina sobre todo, Uruguay, Brasil, algunos a Cuba, pero bastantes también, y esos son los más desconocidos, a Estados Unidos. Algunos se adentraban dentro del país y otros se quedaban en Nueva York. Iban buscando el sueño americano, ¿no? Tan de la época. Sí, pues mira, en cierta manera sí y en cierta forma no, porque a diferencia de otras comunidades es de inmigrantes europeos, y esto es lo que hace a los españoles un poco diferentes. Pues cabal el sueño americano en el sentido de encontrar trabajo, de buscar oportunidades. De prosperar. De prosperar, pero no iban con la idea de quedarse. En principio su intención era trabajar duro, deslomarse en lo que hiciera falta, en los trabajos que nadie quería, dos turnos, tres turnos, lo que fuera, pero los españoles casi siempre tenían la idea de volver, volver a su pueblo, volver a su tierra, a su aldea, comprar un terreno, comprar una finquita, abrir un pequeño negocio. Lo que pasa es que tuvieron la malísima suerte de que se les cruzó la guerra civil, y ahí para casi todos, por cuestiones ideológicas y sobre todo porque quedó una España totalmente desolada después de la guerra, pues vieron que no había futuro, que ya no tenía ningún sentido, que esos ahorros que habían ido amasando con tanto empeño, de que les iban a servir en esta España destruida. Y entonces ahí hay una especie de parteaguas y ya la mayoría entiende que se tiene que quedar. Bueno, y se queda en un Nueva York que nada tenía que ver en los años 30 con la España de entonces, claro. Claro, absolutamente. Nosotros teníamos una España muy atrasada en los años 30. Más esta gente casi siempre eran meros trabajadores, jornaleros, campesinos, gente proletaria. Entonces vivían en barrios, en pueblos, en campos, y ahí pues la mayoría de las casas no tenían luz eléctrica, no tenían agua corriente, los animales iban por las calles. Y de pronto llegan a este Nueva York majestuoso. A la Gran Gonzana. Claro, están en plena Gran Depresión, pero Nueva York es una ciudad impactante, con 7 millones de habitantes, con rascacielos, con los trenes elevados, con muchísimos automóviles, las luces de neón, los grandes espectáculos. Claro, para ellos se abre un mundo totalmente nuevo. Bueno, esta historia tiene mucha raíz andaluza porque arranca con un emigrante malagueño que se va para allá. Exactamente. Es que Andalucía formó parte consistente de aquella emigración. Hubo muchos... Bueno, el caso de que mis emigrantes sean malagueños es por afecto y el cariño que yo tengo a Málaga y porque necesitaba que salieran, o me convenía más que salieran, desde un puerto de mar. Pero sí es verdad que en aquellas emigraciones, no solamente a Nueva York, sino a todo Estados Unidos, hubo muchísimos andaluces. En Nueva York hubo gente de Almería muchísima. De hecho, hubo incluso una comunidad, y yo hablo de ellos en la novela, de alameños que vivieron en Brooklyn, pero cientos de familias, unidísimos y muy nutridos. Después, como decía antes, en Brooklyn también existió un centro andaluz muy activo, tanto con reuniones de tipo más cultural, más social, como con espectáculos y con todo tipo de... de maneras de hacerle la vida más fácil a los miembros de la colonia. Hubo, por ejemplo, muchísimos malagueños, algunos en Nueva York, pero muchos también en Hawái. Esta es una historia interesantísima. Se fueron con un movimiento, un programa de inmigración impulsado desde Hawái para que trabajaran en la caña de azúcar, pensando que esta gente del sur de Andalucía, por el tipo de temperatura y el tipo de trabajo, podrían acomodarse bien ahí. Se van a lituar mejor. Fue durísimo para ellos y la mayoría prefirió volver. Lo que pasa es que, como no les llegaba el dinero a su viaje tan larguísimo para retornar a su tierra, muchos se terminaron quedando en California. Hubo también muchos mineros, por ejemplo, de Huelva, de Córdoba, que acabaron trabajando en minas de dentro del país. Ya que Andalucía estuvo muy, muy presente, como el resto de España, en aquella inmigración. Es un homenaje tu historia a la inmigración y es un homenaje también a las mujeres, aquellas mujeres valientes que decían, bueno, que mi futuro no tiene que ser solamente casarse, ¿no? Claro, hay un homenaje a las mujeres de muy distinto tipo porque cuando yo escribí mi novela anterior, La Templanza, que está también centrada en su gran, más de la mitad, toda la parte final en Andalucía, en Jerez, concretamente, y un poquito en Cádiz, es la historia de un indiano, un hombre que en el siglo XIX se enriquece en México y después vuelve a España. Entonces, investigando sobre aquel mundo de las migraciones, de quién se iba, de qué buscaban, en qué conseguían, me di cuenta siempre de que la historia nos es referida desde el punto de vista de los hombres, que fueron los primeros en moverse, es verdad que normalmente eran los que daban el paso. Pero fui consciente de que casi siempre había mujeres alrededor. Sus esposas, sus hijas, sus hermanas, sus sirvientas, sus novias que venían a buscar después a España, otras que incluso las pobrecitas se casaban por poderes, iban solas para allá. En fin, siempre había mujeres implicadas, pero parece que permanecían en una capa anónima, en un subestrato. Y yo decidí que esta novela las iba a poner en primer plano. Y entonces hablo de ellas como en los papeles distintos que tuvieron. Algunas eran siempre como un poco detrás de los hombres, pero con un papel preeminente, pero muy oculto, que era el elemento cohesionador en los hogares, en los núcleos de vecinos, en la colonia. Y después había mujeres como las que yo hago mis protagonistas, mujeres jóvenes, solteras, con pocas aspiraciones en principio a las que llegan allí y se le abren los ojos. Y ven que hay otras oportunidades, y ven que hay más mundo del que tenían, y ven que quizás puedan atreverse a dar pasos con los que no habían contado. Y esas son, en cierta manera, mis tres hermanas protagonistas. Y estamos en un momento muy reivindicativo de lo que significa el papel de la mujer en la sociedad. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero también uno leyendo el libro se da cuenta de que hay aspectos en los que no se han avanzado tanto, ¿verdad? Sí, sí, así es, lamentablemente. La verdad es que desde los años 30 hasta ahora hemos dado un paso de gigante. Pero es verdad que hay cosas todavía que quedan muy pendientes. Cosas de las que yo en la novela, además, yo empecé a escribir toda esta historia desde el punto de vista de reivindicación femenina de ciertas cuestiones candentes, mucho antes de que se produjeran todos estos movimientos de los últimos meses. Pero bueno, me alegro de que vayamos remando en la misma dirección. Bueno, quien lea el libro también va a descubrir mucho sobre Rita Hayward, que también fue hija de un emigrante sevillano. Sí, sí, sí. Los Cancino, la familia Cancino, que eran cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, estos emigraron creo que de Castilleja de la Cuesta a Nueva York y crearon un grupo flamenco que se llamaban los Cancino. Los contrataban por donde podían, a veces trabajaban mejor, a veces peor, tenían una pequeña academia de baile. Y uno de los hermanos, Eduardo, se casó con una irlandesa y tuvieron una niña, Margarita, a la que le acortaron el nombre, en Rita, pero fue Rita Cancino y en las primeras imágenes suyas, porque el padre la empezó a enseñar a bailar, pero su aire flamenco, ¿no? Las fotos de juventud y de niñez tenemos ahí ya a los Estrellita Castro casi, con su caracolillo, con su bata de lunares, con su crucifijo al cuello y luego ya después con el tiempo van a Hollywood intentando buscar la apertura en el cine sonoro y ahí es ya cuando está Rita Cancino a través primero de un matrimonio y distintos productores que se le van acercando, la transforman físicamente y se convierte en Rita Hayward. Muy desgraciada que fue, lo sentimental. Sí, la verdad es que la pobre fue carne de cañón, ella tenía, digamos que era un poco frágil de carácter y era carne de abuso, la pobrecilla abusó de ella a todo el mundo, desde los managers hasta los maridos, hasta el padre, todo el mundo y en todos los sentidos. Y es una lástima porque esta mujer que parecía que se comía el mundo y que tenía a todos los hombres a sus pies, después en su vida privada no fue nada feliz. Muy desgraciada. Bueno María, nos ha encantado que charlamos un ratito contigo, sé que acaba de llegar de Latinoamérica donde es un auténtico fenómeno, Bogotá, Buenos Aires, bueno el libro se vende como rosquillas, así que te deseamos muchísima suerte María, que todo vaya muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es una alegría que todos mis libros se han recibido con tantísima cordialidad, con tanta calidez aquí en España, aquí en Andalucía, en Latinoamérica, en todas partes. Por algo será, María, enhorabuena. Bueno, vamos a leerlo y a ver qué piensan los lectores. Gracias. Gracias a vosotros.